Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. Me alegra saludarlos como siempre. Y bueno, esta vez traigo un nuevo tema que desarrollar aquí en After Effects para ustedes. Y bien, esta vez vamos a aprender a hacer estos bursts o estas accents, estas explosiones aquí en After Effects que son a base de Shape y que son muy fáciles de lograr. Espero, como siempre, que esto sea de mucha utilidad. Bueno, sin más, vamos a desarrollar este tutorial. Bien, lo primero que vamos a hacer aquí en After Effects es ir a Composición. Vamos a crear una nueva composición. Voy a dejarle estos atributos. Voy a darle OK. Voy a ir a Layer. Voy a crear un nuevo sólido y voy a dejarle ese nombre y ese color. Muy bien. Y ahora voy a ir a Layer una vez más. Voy a ir a Nuevo y voy a crear un nuevo Shape Layer, que es el que vamos a estar utilizando. Muy bien, y vean qué fácil es esto. Voy a darle hit aquí a esta pequeña pestaña. Voy a venir aquí donde dice Add y voy a agregarle un Ellipse. Y luego voy a darle en Add una vez más y vamos a rellenarlo, dándole un Fill de esta manera. Vamos a cambiarle ese color que tiene ahora mismo en rojo y vamos a ponerlo en blanco. Muy bien, de esa manera. Voy a reducir mi línea del tiempo a un segundo. Por aquí. Voy a agrandar esto por acá y voy a ponerlo por acá. De esta manera. Muy bien. Ya que tengo esto listo aquí, vamos a tocar un par de cosas por acá. Por ejemplo, vamos a trabajar aquí donde dice Ellipse Pad 1. Vamos a trabajar con la posición y con el Size. Muy bien, voy a comenzar con la posición. Al inicio de la línea del tiempo le da Hit aquí en este pequeño reloj para escribir un Keyframe. Ahora nos vamos a posicionar aquí en el Frame 20. Muy bien, de esa manera. Y ahora voy a mover estos dos ceros que están aquí a la derecha, lo voy a mover a la izquierda para que esto se eleve un poco de esta manera. Muy bien, lo voy a dejar ahí. Muy bien, de esta manera tenemos esta evolución. Ya saben que se mueva de esa posición hacia la parte de arriba. Muy bien. Muy bien, ya que hicimos eso. Voy a ponerme aquí en el centro de los dos Keyframes. Por ahí más o menos, en el Frame 10. Muy bien. Y ya que tengo esto aquí, voy a trabajar ahora con el Size. Vamos a pasarnos al Size y vamos a dar lejita a este pequeño reloj para que en medio del desarrollo de esta animación mantenga el 100% de su Size. Muy bien, ahora voy a irme al inicio. Y ahora sí, este Size que está ahora mismo en 100 vamos a ponerlo a 0. Eso va a hacer que cuando nuestra animación arranque, ok, vamos a lejita en Render para que veamos. Eso va a hacer que cuando nuestra animación arranque comience de 0, se desarrolle completamente y bueno, suceda lo que están viendo ahora mismo. Pero queremos que también, así como está en 0, se desarrolle al 100% y queremos que al final de su evolución pues llegue a 0 también. Así de que nos ponemos en este segundo Keyframe que hicimos aquí y vamos a darle 0 también, de esta manera, para que desaparezca completamente. Y van a ver después que tenemos esta pequeña animación por aquí. Muy bien, ahora lo siguiente que vamos a hacer es ponernos en el centro como siempre y vamos a mover el Size de la animación. Vamos a darle hit a este pequeño link que está aquí, de esta manera, y ahora vamos a alargar esto un poquito, de esta manera. Así, lo voy a arrastrar hacia la derecha y ahora voy a mover este otro 100 para reducirlo de este tamaño. Lo que estoy tratando de lograr es que mi Shape tenga esta forma, muy bien de esta manera. A lo mejor lo reduzco un poquito más, no quiero que esté tan gordo. Muy bien, vamos a darle hit en Render para ver que tenemos por ahí. Muy bien, y vean, lo que sigue a partir de aquí es súper fácil de lograr. Por ejemplo, voy a ponerme aquí en medio y voy a ir aquí a Add, donde comenzamos trabajando, y voy a darle click aquí donde dice Repeater o un repetidor. De esta manera, muy bien, vieron que se abrió por aquí esto. Vamos a darle hit aquí y ahora vamos a trabajar con el Transform Repeater 1. Vamos a darle click ahí y la posición que ahora mismo está en 100, vamos a ponerla 0. De esa manera, y vas a ver que desaparecen los otros dos que estaban aquí. Pero bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Déjenme, voy a abrir bien esto por aquí para ver bien qué es lo que estoy haciendo. Muy bien. Ahora vamos a ir a trabajar con la rotación. Vamos a sostener Alt en nuestro teclado y sin soltarlo vamos a darle hit a este pequeño reloj y vamos a escribir una pequeña expresión aquí. Vamos a poner 360 dividido por, vamos a tomar el piquic y lo vamos a fusionar con las copias. De esta manera, aquí. Así que solo lo soltamos. Y ahora vean esto. Voy a agrandar esto por acá un poco. Muy bien, de esta manera. Vieron que ahora nuestro elemento cambió a estas tres formas que están aquí. Porque aquí está precisamente un número 3. Si yo lo aumento de esta manera van a ver que pues este Mi Shape va a aumentarse de la misma manera que yo lo haga con este número. En este caso voy a dejarlo a 118. Y ven que tenemos pues esta animación. Vieron qué fácil fue eso. Y bueno, y de aquí en adelante es tan fácil como que tú lo dupliques por ejemplo de esta manera. Vean, voy a duplicarlo. Control D. Ahora voy a venir por acá. Voy a ir a contenidos aquí. Y voy a, aquí donde dice el IPAD voy a moverlo. Por ejemplo, voy a ponerme aquí en el centro de la animación. Y el size se lo voy a cambiar. Por ejemplo, voy a reducirlo de este tamaño por aquí. Y ahora voy a atrasar esto por acá. De esta manera. Muy bien. Si lo digitan render van a ver que tenemos una animación completamente diferente. Y así las posibilidades son infinitas. Como vieron en los demos. O sea, puedes lograr muchas animaciones que tú quieras. Con solo tocarle simplemente el size al shape. Así es de que yo espero como siempre que esto sea de mucha utilidad. Que tú puedas ponerlo en práctica. Puedas lograr diferentes composiciones así. Y bueno, que te ayuden por ahí en algún proyecto que tengas en mente. Sin más, yo me despido de ustedes. Cuídense mucho. Gracias a todos los que comentan y le dan like al video. Gracias a todos ustedes que siempre me apoyan. Y bueno, nos vemos en un próximo video tutorial sobre After Effects. Hasta pronto.